Conocí a una niña que iba por ahí Conocí a una niña que se esparmi Me percaté desde el principio cuando yo la vi Por su dulce mirada, tierna niña mimada Ojitos color miel, me quedé sin palabras Y ella es, y es que ella es Mi linda muñequita, ojitos color miel Mi linda muñequita, eres la más bonita Y me aloco todito si te tengo cerquita Perdóneme que tanto insista La quiero enamorar, me siento en libertad Como un pez en el mar, como un ave al volar Y ella es, y es que ella es Mi linda muñequita, ojitos color miel Y ella es, y es que ella es Mi linda muñequita, ojitos color miel Ojitos color miel, belleza de mujer Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 oh En tus ojos se refleja el cielo, la luna brillante y que hermosos luceros Me los quiero comer enteros, como caramelos Ella sabe que yo me pierdo eterno en su mirada Que quiero cuidarla, amarla y besarla Ella sabe que yo me pierdo eterno en su mirada Que el amor es uno y que la vida es larga Mi linda muñequita, eres la más bonita Y me aloco todito si te tengo cerquita Perdóneme que tanto insista La quiero enamorar, me siento en libertad Como un pez en el mar, como un ave al volar Y ella es, y es que ella es Mi linda muñequita, ojitos color miel Y ella es, y es que ella es Mi linda muñequita, ojitos color miel Yo no sé si es verdad o estoy alucinando Perdí la noción del tiempo, estoy temblando Yo no sé si es verdad o estoy alucinando Tus ojos en mi mente los llevo a diario Ok señoras y señores Los de love and party Dale mambo De caldes Dale mambo Yeah Dale mambo Evolution, Evolution, Evolution Vámonos de aquí Hacia otra parte Vámonos de aquí Yo voy a cuidarte Vámonos de aquí A Saturno a Marte